No lo tuviste al nacer, pero sé que lo quieres tener Aunque la advertencia hay que leer, porque te aburrirás después Sexy ya, si tú te quieres sentir sexy ya Siempre puedes llamar a un profesional Defina el sentir, te van a clavar Niño siempre, niño siempre Esa suave piel que ya no se tiene No tengas miedo al plástico dentro Nadie va a amarte si no eres perfecto Oh, señora cara de papá Sin dolor no hay belleza Tiene una cara nueva Una que se va a rayar la pena Oh, señora cara de papá No, no lo podré pagar, no Que se quede para siempre Aunque yo conforme, nunca quede Si quieres un poco de confianza ya Y no te importa que después solo te fritarán Solo una fortuna necesitarás Y que digan todo lo que quieres escuchar No es triste ya Tiene una cara, una que sirva a raya la pena Uy señora, querere papá, como yo podré pagarla Que si quiere para siempre, aunque yo consorde, nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo consorde, nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo consorde, nunca queme Uy señora, querere papá, sin dolor no hay belleza Tiene una cara nueva, una que sirva a raya la pena Uy señora, querere papá, como yo podré pagarla Que si quiere para siempre, aunque yo conforme, nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo conforme, nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo conforme, nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo conforme, nunca queme Para siempre, para siempre Aunque yo conforme, nunca quede